hola amigos bienvenidos una vez más a los videoanálisis de pasión ciclismo hoy vigésima etapa del giro de italia la última jornada de montaña y hemos tenido una carrera de muchísima emoción porque ha habido uno de los favoritos que se ha atrevido a un ataque lejano pero bueno que nos esperaba hoy era una jornada de 164 kilómetros tres pasos categorizados 4.200 metros de nivel positivo y final en alto de 7,3 kilómetros al 7,6 por ciento pero también amigos en dos oportunidades se superaban los 2.000 metros sobre el nivel del mar entonces con un inicio muy llano de unos 80 kilómetros no se armó una fuga de nivel y neos grenadiers ha corrido como ese policía en el que todo momento ha vigilado que ninguno de sus rivales ni de los grigarios de sus rivales se metiera a la fuga para asegurarse que más adelante en la montaña no les fueran a hacer el famoso puente entonces amigos con este planteamiento bike exchange una vez más se ha puerto al frente del grupo a intentar controlar para que la fuga no fuera a tomar una gran diferencia de tiempo pero luego ya en el primer ascenso del día en ese coloso el paso san bernardino tras lo hecho por bike exchange el equipo dsm se ha puesto al frente de la carrera con muchos números ha estado román bardet acompañado por varios gregarios y una vez coronado ese puerto amigos en el descenso ha atacado román bardet con dos compañeros con michael storer y chris hamilton de a poquito han comenzado a sacar diferencia con el pelotón que en el descenso ya era controlado por himios grenadiers y esa diferencia ya la han podido consolidar pero también ha saltado damiano caruso acompañado de pello bilbao uno de los ciclistas que mejor desciende del pelotón aquí amigos me llamó un poco la atención porque fue una diferencia que fue aumentando progresivamente pero de a poquito al principio sólo unos cinco segundos y no hubo reacción de egan bernal simplemente siguió la rueda de sus compañeros en el sector de transición para iniciar el siguiente ascenso eran unos 10 segundos y allí parecía que con salvatore pucho con jani moscon les iban a dar casa sin ningún problema pero apenas ha iniciado el segundo ascenso la diferencia no ha hecho más que subir y es que caruso con bilbao y también román bardet con sus compañeros han llegado a la punta de carrera y en ese ascenso la diferencia ha saltado pero a 40 segundos los hombres de niños no la pudieron bajar y allí es cuando ha entrado a trabajar jonathan arváez una vez más en la montaña pero jonathan castro viejo es el que ha sido hoy el gregario más valioso de egan bernal ha hecho toda la segunda subida en primera persona luego se ha encargado de llevar el grupo en el descenso en todo momento y ojo porque en el descenso la vía estaba húmeda y con pello bilbao al frente se podía temer que tal vez fueran a incrementar esa diferencia pero castro viejo ha hecho un descenso espectacular y en todo momento ha mantenido la diferencia entre los 40 segundos egan bernal pegado a su rueda y daniel felipe martínez si le costaba un poquito más de trabajo estar con esa misma velocidad pero bueno ya sólo quedaba el último ascenso del día ese ascenso de 7,3 kilómetros y amigos ha sido ahora el turno de daniel felipe martínez otro al que egan le tiene que regalar no sé algo muy valioso luego del excelente trabajo que ha hecho en la montaña para el colombiano daniel felipe martínez ha comenzado ese ascenso ha traído de vuelta la diferencia de tiempo que está en torno a los 40 segundos la ha bajado en torno a los 20 segundos y amigos la sorpresa le costaba seguir la rueda a hugh carty a joao almeida y también ha descolgado a simon jates un simon jates que tal vez la altitud el frío o el esfuerzo de días anteriores no le permitió estar al nivel tal vez que él hubiera querido estar para asaltar el primer lugar de egan o el segundo lugar de caruso pero en la subida amigos damiano caruso se ha visto muy fuerte se ha beneficiado de todo el trabajo que le ha hecho pello bilbao ha podido ahorrar energías entre comillas y en este ascenso final ha mostrado toda su calidad y hay que decirlo amigos junto a egan bernal damiano caruso ha sido el ciclista más constante a lo largo de todo este giro ha sido el único que ha podido guardar ese segundo lugar porque antes lo tuvo remco y lo perdió lo tuvo blassoff y lo perdió lo tuvo simon jates y lo perdió caruso es el único que se ha podido mantener segundo y repito ha sido el más constante siempre en la montaña ha llegado con los mejores salvo los días de simon jates salvo los días de egan bernal pero él ha estado segundo después de todos ellos y hoy ha podido obtener un triunfo amigos súper importante más que merecido además le bonifica a egan seis segundos cuatro en línea de meta y dos en el sprint intermedio por lo que ahora la diferencia entre damiano caruso llega en bernal es de minutos 59 segundos para la carrera de mañana y amigos el trabajo de daniel felipe martínez ha dejado a egan a un kilómetro de meta y luego ha sido el de zipaquirá el que como líder de la carrera ha enfrentado ese momento ha recogido a reman bardet y ha cruzado la línea de meta en torno a los 25 segundos de diferencia más o menos sobre damiano caruso y bueno amigos pueden ver ahora en este momento la general con un egan bernal ya les dijimos a minutos 59 tiene a damiano caruso simon jates tercero parece que el podio va a tener a estos tres hombres a tres minutos 23 segundos blashoff a siete minutos siete segundos román bardet quinto a 7 48 ojo con esta diferencia daniel felipe sube al sexto lugar pero está a ocho segundos de bardet a 7 56 hugh carty es séptimo a 8 22 daniel felipe le tiene una diferencia allí de 26 segundos y almeida que es peligroso contra el reloj está 8 50 a 54 del colombiano entonces amigos vamos a ver la etapa de mañana es una crono ya lo dije 30 kilómetros completamente llanos el problema aquí es la distancia 30 kilómetros todos llegan con las fuerzas muy justas habrá que ver cómo afrontan el cansancio de todos estos días en una crono llana pero caruso egan y jates tenemos que ponerlos a todos tal vez a la misma altura en este esfuerzo no hay uno que se vea que esté muy superior al resto se puede pensar por qué no que damiano caruso le vaya a descontar 30 40 segundos podría ser pero de allí a que caruso le descuente dos minutos a egan bernal muy complicado y es que salvo caída problema mecánico o enfermedad egan tiene muy bien perfilado esta carrera y el máximo favorito para mañana pues amigos tiene que ser el campeón del mundo filipo gana ganó la primera crono tiene todo el cansancio acumulado de toda esta montaña y el trabajo de gregario que ha hecho pero él es el que se ve más fuerte tal vez para la crono mucho ojo también con joao almeida que es un especialista contra el reloj en las últimas cuatro cronos del giro de italia ha estado siempre en el top 10 y en todas las cronos que ha hecho este año lo mismo ha estado en el top 10 tal vez le queda un poquito difícil pelear frente a filipo gana pero ser segundo tercero está en sus posibilidades y por qué no pensar que joao almeida pueda superar tanto a hugh carty como a román bardet y por qué no tal vez hasta daniel felipe martínez con eso joao almeida se montaría al quinto lugar vamos a ver si daniel también tiene una excelente actuación mañana y puede meterse a ese quinto lugar y defenderse lo que haga desde atrás joao almeida pero entre almeida y daniel felipe martínez son los que se van a pelear por ese quinto escalón y lo dicho ya respecto a los líderes pareciera que va a quedar el top 3 con esos nombres ojalá egan tenga un muy buen día que sea gestionar esos dos casi dos minutos de diferencia que tiene con respecto a caruso y amigos la maglia rosa sería de egan así que esperemos que tenga un día sin inconvenientes y que pueda disfrutar esta última crono amigos como vieron ustedes la etapa de hoy estuvieron nerviosos se asustaron quiero leer todos esos opiniones en la sección de comentarios y hoy a las seis de la tarde recuerden estaré en vivo para analizar todo lo sucedido hoy así que les agradezco enormemente y que tengan un gran día muchas gracias por último agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad igualmente a todos los que sintonizan muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad